Bien amigos, un saludo para todos. ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí 13 de junio de 2022. Vamos a hacer el análisis de la semana. Sé que habíamos estado un poquito perdidos con este análisis, pero ya lo tenemos listo para ustedes. Entonces vamos viendo aquí el US dollar. Y al revisar el US dollar, observamos un order block no mitigado. Luego vemos cómo se mete este order block diario que viene acá en la parte de atrás. Sí, lo revisamos en esta zona. Es un order block muy potente, que de hecho el precio lo va a superar muy probablemente, porque veníamos, este bloque de aquí era el realmente importante. Y fíjense que este bloque de esta zona se lo llevó en este punto y ahora lo más probable es que se siga subiendo. Muy probable que esto se lo lleve sin ningún problema. Para nosotros buscar compras nuevas en este instrumento, deberíamos esperar que el precio retroceda a la zona de bloque diario, cosa que todavía no sucede, hay que dejarlo que él termine de subir. En el orden de ideas que tenemos, podríamos esperar que suba hasta el 127, que es el final de este order block, sin ningún problema. Vamos a revisar euro dólar. Fíjense que euro dólar viene a hacer un movimiento muy interesante, muy, muy interesante. Y en el euro dólar nosotros teníamos un último order block. Este último order block fue el que fue capaz, sí, básicamente, de hacer la última expansión alcista y finalmente el precio del kilo reviente. En ese orden de ideas, teniendo un order block diario roto, podemos ubicar un nuevo order block diario. es bastante lejano y, por ende, al tener esta ruptura, esperaríamos una distribución por debajo de esta zona. O sea que aquí estamos esperando una zona de distribución por debajo de este nivel. ¿Listo? O sea que podríamos seguir bajando sin, sin problema, para que lo tengamos ahí en cuenta. Ahora, si vamos a marcos de tiempo menores, no estaríamos buscando entradas directas en este instrumento financiero, sino esperando más bien retrocesos para poder hacer ventas un poco mejores. Ya sea a esta zona de order block de 4 horas, que es una muy buena zona, o a esta zona de order block de 4 horas. Ventas aquí directas son difíciles. Es mejor esperar que el precio siempre haga algún tipo de retroceso para continuar la venta. Lo que sí tenemos claro, en este caso, es que euro dólar podría seguir bajando y distribuir por debajo de los 1.03500. Es un precio muy importante. Libre dólar la misma situación. Lo que pasa es que la zona de distribución está un poquito más cerca. Nosotros, de hecho, teníamos una entrada en esta zona que no activó. Fíjense que cerca estuvo de activar. Teníamos una zona de order block que se la termina rompiendo. Si nos venimos a los 15 minutos, pues alcanzamos a visualizar claramente qué era color que nosotros estábamos viendo. Teníamos un último movimiento al sista. De hecho, la entrada buena estuvo acá arriba y creo que no lo notamos. Básicamente, en ese momento, tenemos un primer quiebre contundente, retroceso, y luego nuevamente un quiebre contundente con retroceso. Básicamente, el precio nos quedó una entrada aquí y otra entrada aquí. No la supimos aprovechar y cuando esperamos el retest con esta zona de inducement, pues básicamente, el precio no alcanzó a volver a activarnos la orden y se fue. Se va sin nosotros. Triste. Pero, básicamente, no pasa absolutamente nada. Buscaremos una nueva oportunidad en Libra Dólar. De momento, ya es muy profundo el precio. No me interesa en este momento vender ni comprar absolutamente nada en este instrumento financiero porque al final, lo único que voy a esperar es que finalice la distribución y de ahí ver qué puede hacer el precio. Lógicamente, seguiríamos en una dirección bajista y en caso de que esto rompa, cierre por debajo. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque el precio simplemente puede venir, distribuir y devolverse. Un cierre por encima no significaría nada. Pero un cierre por debajo significaría, pues, continuidad bajista. Absoliano Dólar, tenemos la misma situación. El precio sigue cayendo. También nos quedamos aquí pendientes de una posición de un precio no activo hizo el quiebre. Yo estaba esperando que retrocediera. No lo hace y sigue su continuidad bajista. No pasa absolutamente nada. Seguimos esperando. Neoselander Dólar se encuentra en la misma situación y el oro. Fíjense qué interesante lo que está sucediendo con el oro porque el oro finalmente puede seguir con una dirección bajista y esto es lo único que lo podría detener. Si nosotros miramos en el marco de tiempo de cuatro horas vemos el order block de cuatro horas va a quitar esto va a quitar esto va a quitar esto va a quitar esto va a quitar todo esto que es básicamente análisis antiguos. Sí y bueno fíjense lo que tenemos un order block diario el precio no ha podido venir a suplir esto digamos que el punto más alto y en ese orden de ideas pues nosotros estaríamos esperando el precio continuar hacia abajo a ver si es capaz de venir a buscar estos otros bloques de acá que no están mitigados fíjense que hay imbalances no mitigados o sea que tendríamos una última posición de compra en el 18-17 de eso no darse así continuamos bajistas y distribución por debajo o sea que esta es la última zona en donde podríamos estar buscando en un gráfico de una hora 15 minutos 30 minutos un gráfico más pequeño algún tipo de compra sino quiebre bajista total fíjense que interesante el muñequito que nos está haciendo dollar yen dollar yen muy interesante el muñequito que nos está haciendo acá arriba porque ya sabemos que esto es un patrón de continuidad bajista en el que el precio simplemente se acumula luego manipula luego quiebra y luego retrocede a buscar un movimiento bajista ustedes lo ven de esta manera básicamente tenemos exactamente lo mismo movimiento de acumulación último order block movimiento alcista quiebre del último order block y podríamos con retroceso para vender fíjense esto esto es muy interesante hay unas bonitas posibilidades yo no sé si en un marco de tiempo más grave semanal o mensual el dollar yen tenga por acá atrás algún tipo de zona que nosotros podamos aprovechar pero lo que si estoy viendo es que en el marco de tiempo de una hora de cuatro horas perdón que era lo que estamos viendo ahorita en el marco de tiempo de cuatro horas hay un patrón de comportamiento muy simple aparte de eso vemos el movimiento alcista vemos la divergencia potente o sea que tenemos muy buenas posibilidades de que el precio aquí gire que vamos a hacer vamos a buscar este es el último local alcista vamos a esperar que el precio quiebre este order block y en caso de que lo quiebre nos quedaría este nuevo bloque para la venta entonces es simplemente esperar aquí se ve muy bien en el marco de tiempo de una hora podemos alcanzar a visualizar digamos este último bloque fíjense que en el marco de tiempo de una hora el último bloque era este pequeñín ya lo rompe con esta vela bajista podríamos esperar un retroceso a esta zona esta zona es muy caliente ahora si nosotros trabajamos un rango fijo desde este punto hasta la zona de quiebre nos va a seguir marcando la zona superior fíjense que el 134.800 sería un precio maravilloso en el cual nosotros en caso de buscar algún tipo de entrada lo podríamos hacer si yo vengo y reviso desde este punto hasta un posible quiebre me va a marcar el otro bloque un poquito más abajo pero ese 134.800 podría ser un muy buen nivel de venta vamos a trabajar con las coordenadas si para tenerlo aquí en cuenta este sería el 134.800 134.800 listo entonces ahí lo podríamos tener en cuenta en caso de que rompa va a buscar una venta el USCAD lo está buscando en compra fíjense que interesante lo que sucede porque al final cumple los parámetros lo está buscando en compra el precio llega a nuestro bloque diario voy a un marco de tiempo más pequeño en este marco de tiempo más pequeño encuentro el último bloque bajista el precio rompe ese último bloque bajista y sube tan fuerte que no es capaz de retroceder a darme una entrada no hay ningún problema ahora el precio se encuentra quito esta orden quito todo esto no tengo problema ya eso fue todo lo que yo tenía para hacer ahora nos encontramos si revisamos bien si revisamos bien en un order block en un posible order block bajista no sé si lo va a respetar o no pero en un marco de tiempo más pequeño posiblemente de una hora yo pueda empezar a ver algún tipo de cansancio como lo estoy viendo en este punto si máximos cada vez más altos y aquí el precio ya no puede más es una divergencia y al tener una divergencia pues simplemente observo fíjense lo que pasó aquí toma de liquidez fuerte en este nivel podría yo venir a 15 minutos si y en 15 minutos estar muy pendiente de lo que suceda tenemos un último order block alcista de 15 minutos si y en caso de que el precio reviente ese order block me va a quedar esta zona como zona de retroceso para buscar algún tipo de evento o sea que estoy pendiente de que eso suceda para que me quede bien hechecito listo esa es la idea bueno avanza un poquito más rápido para no hacer este video muy largo el franco sigue subiendo muy pendiente muy pendiente de esta zona de aquí ¿por qué? porque esta zona es una super mega zona para poder vender entonces dejemos lo que llegue ahí arriba y de ahí arriba buscamos ventas au de cas bajista no tengo nada ahí au de yen si podría estar en algo bastante interesante fíjense que el precio fue capaz de reventar de esto un último bloque muy fuerte archista retroceso podría seguir en la venta hasta este nivel de aquí sin ningún problema este es un punto estructural muy fuerte y podría el precio hacer esto entonces no siendo más pues simplemente vengo en marco de tiempo de cuatro horas observo que es lo que ha estado pasando con dólar a australiano yen último movimiento en compra viene lo rompe no retrocede los precios han bajado muy fuerte no han dado los retrocesos que necesitamos y de momento esto seguiría bajando por lo menos hasta este nivel pero no veo nada claro aquí en australiano o neoselandés tampoco cash yen apenas viene retrocediendo no veo nada claro euroud euroud si está bastante bastante interesante porque vienen que viene de rebotar de un otro block diario cuando llevo un marco de tiempo de cuatro horas tengo que revisar esto el precio hace un movimiento alcista en el que rompe el último otro block bajista mucha tensión y el precio de entrada si yo aquí por ejemplo trazo un rango fijo me lo marcaba en esta zona 45.500 era muy buen precio de entrada el precio ejecuta habría ejecutado ese nivel 45.500 iríamos en una posición ganadora no pudimos hacer la entrada no hay ningún problema mientras el precio no haga una distribución por encima de esta zona podríamos esperar un retroceso a este mismo nivel posiblemente a llenar aquí creo que hay un balance pequeño a llenar este imbalance que ojalá en un marco de tiempo de una hora sea un poquito más profundo claro que sí podría venir a llenar este imbalance y de ahí si continuar o sea que podríamos estar buscando precios un poquito más abajo digamos en el 200 perfecto para que el precio venga toque y ahí si se vaya o sea que lo voy a dejar muy pendiente con verde para qué para estar ahí encima de este precio en caso de que venga hasta acá yo podría poner esto un poquito más largo para protegerlo con esta mecha de liquidez igual la relación me seguiría dando 6 a 1 que es muy buena listo pendientes de eso eurocat es una situación muy muy similar tenemos un orthoblock de 15 minutos muy 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 interesante tenemos un orthoblock de una hora también muy interesante muy muy interesante último movimiento bajista y me deja este orthoblock de una hora y este orthoblock no ha sido ejecutado como podemos ver aquí lo marco no ha sido ejecutado es una posibilidad grande de que el precio venga hasta aquí de hecho voy a marcarlo de esta manera esto es un orthoblock de una hora y aquí tenemos el break voy a marcarlo de esta manera tenemos el break de una hora y es muy probable que el precio aquí simplemente tengo un inducement estamos hablando de un precio de entrada más o menos en el 34100 34200 era un buen nivel de hecho lo respeto intento ir hacia arriba 34100 es el siguiente precio o 34 cerrado 34 cerrado es un super nivel yo para quedarme dentro de la posición podría colocar un 34100 un stop aquí en este fondo y un profit al final de este nivel estamos hablando más o menos de esta zona si si yo me voy a marcar tiempo diario pues podría visualizar probablemente probablemente una reacción a esta zona sin problema entonces aquí tendríamos un 6 a 1 yo me iría por el 100 como precio de entrada 20 pips stop loss y 150 pips de ganancia un 7.5 una muy buena oportunidad también que se presente euro libra la he estado esperando por bastante tiempo ya casi tres semanas nada que viene a ejecutar esta liquidez tiene una liquidez muy potente en ese nivel si lo estoy esperando es que venga y ejecuten el 86 cerrado la tengo ahí puesta euro yen es posible que el precio venga esta zona y siga hacia arriba euro neozelandés no tengo nada y libra neozelandés si me parece muy interesante el precio viene de rebotar de esta zona y fíjense vuelve y pasa exactamente lo mismo una zona de acumulación manipulación quiebre bajista posible retroceso esta zona y continuidad a distribuir por debajo de este nivel así se debe entender el mercado donde está la manipulación donde está el stock donde ingresó el dinero donde posiblemente puede distribuir recuerden que al final el precio siempre se trata de liquidez y distribución donde ingresa dinero donde toma dinero el mercado y donde lo distribuye en ese tipo de orden listo para que lo tengan en cuenta finalmente hago un recorrido rápido por lo que es el bitcoin recuerden que yo tengo un ortoplog no mitigado en un ortoplog mensual que se encuentra aquí en los 12 mil dólares siempre lo he hablado podría el precio venir hasta acá en caso de generar algún tipo de liquidez en esta zona y ahí ya se puede dirigir directo a los 100 mil dólares pero dinero necesita llenar todos estos imbalances por lo menos a la mitad y está bastante lejos de hacerlo listo entonces si pueden comprar un dip pero dejen que el precio se siga hundiendo y no caigan en ese pánico si no caigan en ese pánico muchas personas dicen ya ya va a subir pero realmente hay que entender la entrada y salida de dinero del mercado y aquí tuvimos muchísimas compras y esta zona dejó muchos imbalances no hay vendedores los vendedores atacan aquí toma liquidez el precio y si se puede impulsar creería yo que directo a los 70 mil dólares listo entonces mucha atención con eso y el USDCOP ya registrado hoy en la jornada un precio por encima de los 4 mil pesos muy bueno para hacer retiros muy malo para hacer ingresos muy malo para hacer compras internacionales entonces ahí lo tienen en cuenta para los que ya tienen algunas ganancias en dólares para que hagan retiros esta semana digamos el día de hoy yo acabo de hacer un retiro de 2 mil dólares para que lo tengan en cuenta cuando me llegue pues les estaré mostrando mi nombre es Andrés Úñiga recuerden que tenemos el último entrenamiento presencial en la ciudad de Barranquilla iniciando dentro de 8 días es el último entrenamiento que vamos a hacer presencial en la ciudad de Barranquilla no estoy hablando de este año estoy hablando en términos generales si o sea ya esperamos no volver a la ciudad de Barranquilla de manera presencial o sea que aprovechenlo vamos a dar la oportunidad a otras ciudades y bueno compartan este video para que ustedes puedan ser también de los que nos apoyan de los que comparten la información de manera gratuita y bueno espero verlos en nuestros entrenamientos presenciales muy pendientes que hoy se abren las inscripciones para nuestro taller de trading que va a ser el 2 de julio exclusivo para las personas de Colombia o sea que van a estar viendo ahí nuestro contenido muy muy pendientes entonces les envío un saludito para todos que tengan una excelente semana de trading y les dejé buenas indicaciones en Eurov Eurocard Eurolibra para que las tengan en cuenta y nos vemos entonces dentro de nuestros entrenamientos y en todo nuestro contenido de valor un saludito para todos nos vemos en el próximo video de Tax Trade chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!